Bienvenidos al vlog del día de hoy Ahorita lo que voy a hacer es meterme a bañar Rapidísimo, la neta me quedan como unos 15 minutos Para bañarme creo, para tener como una hora Más o menos para llegar al trabajo Así que me voy a bañar en putiza, ya tengo mi uniforme listo Ya no me va a hacer faltar buscar una Camiseta de manga larga para poder viajarme Porque ya está medio haciendo frío Afuera, ¿qué piensas conmigo? Y pues arre pues compas, nada más que de actualizar rápido Ya desayuné, ya he todo el pedo Y arre pues, ahorita nos vemos Literalmente llevo más de 10 minutos aquí parado No sé qué pedo, no mames Pinche mamada la verga Pero todos los de al lado están moviéndose menos esta puta línea What the fuck Hola, son las 3.40 de la tarde y apenas me voy a tomar mi café del día Me pasó la cabeza y no sé si es como que algo mío ya Pero siento que si no tomo café en el día me dolió la cabeza Y ahorita dije, ¿por qué me está doliendo? Ya comí, dormí más o menos bien Dije, ¿por qué? Pero me está doliendo Pero en la mañana me hice un chocolate caliente de los que compramos ayer Se me enfrió el chocolate, no tuve tiempo de tomármelo Tomé como dos traguitos y se enfrió porque llegó gente y estuve atendiendo gente toda la mañana hasta ahorita Como que, ok, me voy a hacer mi café Y nada más grabé este clip para decirles que ya voy a tomar mi café Que ya voy a tomar mi café Pero a ver, pues a ratito voy a Walmart a comprar unas cosas Y a Dulce a comprar dulces para la posada de la casa Y les enseño que voy a comprar Por ratito nos vemos Y ya me voy, por fin salí a trabajar Creo que va a venir una mía por mí Ya son las 5.05, entonces yo creo que ya debe estar ahí abajo esperándome Si no, pues me voy a ir sola Voy a ir a Walmart a comprar unas cosas que me hacen falta para la posada de Navidad Porque yo soy la que voy a hacer las bolsitas de dulces Para todos, siempre hago para niños y adultos Y mi profilla Voy a comprar otras cosas que me hacen falta, personales Y hasta el rato voy a ver a Carlos No sé que les voy a salir, no me dijo nada Y pues, a ver qué onda A ver, nos vemos Hola, estoy en Walmart Y estoy buscando unas cosas que no debería estar comprando Quiero ganchos, pero No encuentro nada Quiero estas tres Está muy grande, es muy caro Quiero también unas Esto, colcha Pero también está súper caro Cuesta como mil pesos casi Y pues sí Y ahorita como ya vieron fui a pagar a Telcel Y voy a hacer tiempo para esperar a Carlos porque vamos a ir a comer Ahorita nos vemos Y aquí estamos esperando a Carlos con mi amigo Elberto Y a su carta Sí, viendo si es el comediato No mucho montaño Y yo también Y bueno, vamos a comer un poquito de taré Provecho Provecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cabrón! ¡Un mambo muerto para ser el policía aquí en Tijuana! Porque estaban en el cuchillo y como que pasarlo adentro, estaban atando el policía Estoy a punto de abrir la película Una de las películas de Star Wars Star Wars Episode 1 Vamos a empezar por la 1 hasta las Que son viejitas, que eran las primeras que salieron Pero pues ya saben, empezó Star Wars al revés No es un pinche desmadre Y sí, aquí está, como lo pueden ver ahí A long time ago, in a galaxy far, far away Y luego... Y luego empiezan las letras saliendo de abajo para arriba Y se van hasta el fin de la galaxia Pero sí, creo que me dijiste que nunca has visto Ni una película de Star Wars, ¿no? Sí, sí Pero bueno, vamos a ver Episode 1, 2, 3 De las nuevas Y luego las viejitas, a ver si alcanzan a verlas Y luego, ya vamos a decir, la nueva que va a salir Que creo que es después... No sé, pero bueno, vamos a ver qué pedo Pero pues... Ah... No creo que vaya a haber ni media hora Claudia Pero pues yo sí las quería ver a ver qué pedo Sí, mañana trabajo Claudia No sé qué tenga que ver Pero ahora pues... Bye Y pues bueno pues compas, hasta aquí el vlog del de hoy No quiero hacer mucho ruido porque hay gente dormida ya aquí en la casa Ah... Y son casi las dos y media de la mañana Ah... Y si no va... Yo creo no va a poder... Y bueno, vamos a decir, no puedo editar el vlog ahorita Porque Claudia no me mandó sus clips Así es que no me voy a grabar este clip Me voy a dormir No voy a editar hasta mañana Y pues le voy a pedir que me mande sus... Sus clips mañana Pero ahora pues compas Empezamos con el de Gerardo Díaz Morán Que dice el primer comentario Dice... Ya tengo activado las notificaciones Qué mala onda lo de tu tía Esperamos que se mejoren la tía Sí, saludos a los dos Dice... Este chocolate por el frío Y... Saludos a Gerardo Aziz Arrondo dice... Me tardé poquito el... Dos comentarios Y saludos Mi compo Carlos ahorita Estaba viendo los... Los dos vlogs El de ayer y el de hoy Pero aquí estamos mi compo Carlos Saludos a ti y a Clara bendiciones Saludos a Jesús A Juno Rodríguez dice... Si hago compas buen video Saludos a la Clara Isido Que salgan vídeo... Vídeos de la Clara en el blog Hachiqui y Samu Y si yo... Y si... Y si yo tengo activado ese pedo Para que me llegue la noticia Cuando suba... Suba... El vídeo compa Hachiqui y siaweo Simón Como dije... Ya me has... Ya habias comentado una vez tu De que tengo una notificacion Una vez que subir video Por eso yo se que... Que... Que Simón Jorge Martínez dice... Oye Carlos Te recomiendo que le pongas Al módulo número a este de pantalla De la que... Se veía bien pero no creo Yorgio Martínez dice ¿Qué onda Carlos? Tengo una duda ¿Cómo se escucha mejor el bajo en el Mercedes con cajuela? ¿O en el Magnum se podría decir sin cajuela? ¿Y se recomendaría con cajón sellado o porteado? Saludos desde Chihuahua Pues todo depende de lo que estés buscando en el sonido Si quieres un cajón sellado o porteado Pero obviamente escucha mejor en un carro que es como el Magnum Que es toda una cabina Que no tienes la cajuela separada Y pues sí Para contestar tus preguntas Escucha mejor en el Magnum Santiago Pérez García dice Buen video compa Carlos Ojalá que se recupere tu tía Saludos Saludos Santiago Y muchísimas gracias Jairo Martínez dice Un saludo compa Aquí reportándome de nuevo Se vio rico el chocolate caliente Tu y Clara son la onda Se la pasan chido de cotorreo Yo después de un año volveré a ver a mi novia en México Probablemente cuando veas este comentario Yo ya estaré en México también Echándome un chocolate caliente con mi chica Y pues nada Nada compa Un saludo Saludos a Jairo Y pues que bueno que estás con tu novia otra vez Pedro Vasco dice Saludos compa Carlos Mmm Clara haciéndose chocolate Ah así como Mmm Clara haciéndose un chocolate caliente Se me antojó un poquito Y Carlos solo calificando Calificándole así Le hizo bien Saludos desde Saludos a Jairo Pues si Me dijo que me hacen un chocolate Y pues tengo que calificarlo Si no pues Pa' que no A ver Uriel Castelonitos Dice Aquí anda Carla Saludos Mira rico el chocolate Más para quitar el frío Que está haciendo Yo no Pongo la notificación Porque siempre Me pongo a ver Me pongo a ver videos en la noche Y los tuyos son los primeros Ah bueno Pues entonces Si no hay pedo Y dice José Patadas Ah y terminamos Con dejarse Para todos los videos Le dice Siempre pendiente A los videos Desde Guatemala Saludos a Guatemala A José Y pues bueno Pues compas Seguimos el día Hoy como dije No va a editar Ahorita Ahorita vamos a dormir Y si la manda Mandar un mensaje Claro Ahorita que me manda Sus clips Mañana Pero ahora pues compas No mañana pues En el próximo vlog Tengo un chingo de sueños No Bueno pues Peace